¡Ey! ¡Cadete y trate! ¡No es mierda! ¡O que no sé! ¡No me puede doer! ¡O que he usado! ¡Di no me puedes saber! ¡O que ti esperas! ¡Ey! ¡Nunca os seré! ¡O que eu respeto! ¡Di no me puedes ver! ¡Primitivo! ¡Ey! ¡Fago o que digo! ¡Primitivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque quiero! ¡Porque vivo! ¡Primitivo! ¡Porque vivo! ¡Porque vivo! ¡Ey! ¡Primitivo! 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 Aunque es un peño de balde, dinero no puedes ser. En todo tuyo sabes que pago, no te brindes, ¿por qué? Porque es hecho de igual, tenía que... Primitivo, yo pago aunque digo, primitivo. Eso va en vivo, porque quiero, porque vivo, primitivo. Gracias. Gracias.